¡Hola! Somos Verbo. Somos un nuevo proyecto que nacemos con el fin de poner en acción todas aquellas cosas que Dios apostó en nuestro corazón, hacer las canciones, todos los sentimientos, experiencias que hemos tenido a través de la vida. Al igual que estaremos compartiendo con ustedes canciones de nuestra autoría, al igual que canciones traducidas. Espero que la disfruten. Un gran deseo en mí formaste. Quiero permanecer en ti, en tu voluntad. Tú preparas un banquete, me invitas a cenar. Tú eres mi porción. Te llenas de tu amor. En el desierto eres mi pastor. No te enteré. Eres el Dios quien va adelante. Mi escudo y sostén. En tiempos de necesidad, nada faltará. Tú eres, tú eres mi Dios. En el valle de la muerte conciada. Con cada respiración, mi Dios, yo te adoraré. Cuando pierda el camino, yo voy a seguirte a ti. Eres mi salvación. Lámpara a mis pies. En el desierto eres mi pastor. No temeré. Eres el Dios quien va adelante. Mi escudo y sostén. En tiempos de necesidad, nada faltará. Tú eres, tú eres mi Dios. Tú renuevas mis fuerzas para vencer en ti. Yo me abro y donarás. Yo espero en ti, Señor. Tú renuevas mis fuerzas para vencer en ti. Yo me abandonarás. Yo espero en ti, Señor. En el desierto eres mi pastor. No temeré. No temeré. Eres el Dios quien va adelante. Mi escudo y sostén. En tiempos de necesidad, nada faltará. Tú eres, tú eres mi Dios. Tú eres, tú eres mi Dios. Yo me abro y dono. Yo me abro y dono. Gracias por ver el video.